El mundo se divide en dos, aquellos que les gusta el mondongo y aquellos que no les gusta. Hoy, para aquellos que les gusta y para toda la gente de Funes que me lo ha pedido, guiso de mondongo a la española, acá en Cocina al Toque. Para este guiso vamos a utilizar cebolla cortada en juliana, pimientos rojos cortados en juliana, chorizo colorado, panceta en lardons, como dice mi amigo Menia, garbanzos previamente cocidos, papas y mondongo. Y lo primero que voy a hacer en este guiso es, en una cacerola o en una olla de piedra o de hierro, vamos a dorar los lardons de panceta, las rodajas de chorizo colorado. Y cuando empiece a alargar todo su aceite, voy a colocarle la cebolla y el pimiento. Y vamos a cocinar hasta que esté bien transparente la cebolla, tapado y a fuego bajo. Al mondongo previamente lo herví en agua. Algunas personas esa agua la conservan para que sea parte de la cocción del guiso. Sin embargo, para mí resulta demasiado pesado, entonces directamente la descarto, le retiro toda la grasa y lo voy a cortar en tiritas. Una vez que tengo cocido mis cebollas y pimientos, voy a colocarle el mondongo en tiritas. Una vez que toma bastante fuego, bastante calor, voy a echar los tomates en cubos y mojar con caldo hasta cubrir la preparación. Y ahora voy a dejar cocinar 20 minutos o 25 minutos para que todos estos jugos se concentren. Pasados los 20 minutos, vamos a colocar una cucharada o sal gruesa a gusto. Los garbanzos que previamente los cociné en agua sin sal y los dejé enfriar en la misma agua de cocción. Y por último, papas en trozo. Pasados los 20 minutos, voy a colocar, para finalizar, pimentón extra. Y siempre recuerden de cerrarlo bien para que no le entre humedad. Y un toque de pimienta negra. Ahí estamos. Los guisos quedan muy buenos cuando se asientan, así que por ahí conviene hacerlos, apagarlos, dejarlos asentar y después volverlos a calentar y van a estar mucho más sabrosos. En este caso, y dado los tiempos, ya los vamos a servir. Y este guiso siempre es bueno presentarlo directamente en la olla de cocción. Vamos a espolvorear con un poquito de perejil fresco, tradición nuestra y bien español. Y no es al toque, pero sí es con mucha onda. Nos volvemos a ver en la próxima.